Hola, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, si nos ven en el estreno hoy es jueves 16 de junio de 2022, aquí estamos en Canal 10 Televisión a través de la TDT para el norte y el sur de la isla de Tenerife, ya en el meridiano del mes de junio, aproximándonos al solsticio, notamos esa energía que nos llega del cosmos, estamos un poquito contentos porque vemos que las cosas se mueven y que, bueno, de alguna manera todos vamos a poder tener algo de verano este año, que emocionalmente lo necesitamos todos. Bueno, hoy en la tertulia de Canal 10 Televisión tenemos tres bloques, vamos a analizar, yo he propuesto cinco temas, a ver si nos da el tiempo, si nos faltan temas, tranquilos que la actualidad siempre tiene asuntos para debatir y para opinar. Hoy en los estudios de Canal 10 Televisión es un honor para nosotros saludar a uno de nuestros equipos titulares, hoy no estamos nada paritarios, pero para nada, pero así es la vida, hay momentos en los que sí y en los que no. Con nosotros hoy en el set de la tertulia de Canal 10 Televisión, el coordinador de Nueva Canarias en la isla de Tenerife, Valentín Correa, bienvenido, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues muchísimas gracias y nada, una semana más en esta casa donde además nos tratan tan bien y tan bien acompañados. Valentín, que tus cáscaras de plátano y tus aguacates de oro ahí tienen un seguimiento potente en las redes, ¿eh? Bueno, yo creo que... ¿Gusta el formatito, no? Sí, además yo creo que llevan un sentido, siempre es importante que cuando uno destaca algo en lo negativo o en lo positivo, tenga un sentido y sobre todo que tenga un alcance, o sea, que a quien va dirigido tanto con la buena nota o con la mala nota, le llegue, ¿no? Tanto el rastrillazo como la caricia, ¿no? Efectivamente. Y sí llegan, ¿verdad, Valentín? Sí llegan, llegan, llegan. Yo hay sitio donde seguro no me voy de vacaciones este año, entre otros a Marruecos. Bueno, Valentín, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tienes dos compañeros de Tertulia, que ya conoces, están con nosotros hoy a mi mano derecha, el concejal de coalición canarienza, Miguel Lot García. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación de nuevo. Y bueno, a hablar de los temas calientes, que hay bastante. Tenemos unos cuantos, ¿no? Te iba a decir yo, Lot, sí que te ven, ¿no? En San Miguel, en la tele. Algunos me dicen que me vean, sí. Sí, bueno, no es porque me vean, sino yo creo que un poco por lo que decimos y por lo que expresamos y de la manera que lo hacemos, que al final cada uno expresa su opinión y a uno le gustará más y a otro menos, pero con respeto y siempre bien acompañado. La gente siempre está pendiente, ¿no? De lo que largamos aquí, porque yo no les digo nada. Nosotros no nos echamos medallas ni tal, pero cuando nosotros largamos las cosas y a los tres meses se arman los pifos, tío. O sea que tenemos esa capacidad de visionario. Tenemos la predicción ahí afilada. Parece que... Hay muchas cositas calentitas. Decimos, la dejamos caer y después sucede, ¿no? Y mira que sucede cosas. Exacto. Bueno, Plot, muchas gracias por estar con nosotros. Saludamos esta semana. Una semana más a nosotros nos encanta, porque además él viene de mi adorado municipio del Rosario, Juan Carlos Martínez, del Partido Popular. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Y un placer tenerlo aquí, también acompañado como estamos hoy y a pasarlo bien en este tertulia, que es lo que toca. Ustedes saben por qué yo les estoy obligando a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque acabaremos haciendo una promo. Porque esa es la marca de esta casa. Ustedes saben, ¿no? Solo se dice en Canal 10, ¿eh? Repítelo, repítelo. Pues lo repito, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Genial. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Venga, vamos ya a meternos en harina en este primer bloque, que lo vamos a dedicar prácticamente a un asunto que ya hace tres meses publicamos en la portada de Osi y Negocios, que es el… iba a decir el maldito, pero no, evito los adjetivos calificativos. El Plan Regulador de Usos y Gestión del Parque Nacional del Teide, el PRU. Nosotros titulamos ¿Teide para todos o solo para unos pocos? Bueno, pues parece que solo para unos pocos, porque está la isla entera en pie de guerra con este asunto, ¿no? Todos entendemos que tiene que haber regulación. Lo que no entiende la ciudadanía de la isla es que se haga en modo prohibitivo. Bueno, esta semana hemos visto al alcalde de la Orotava, que es el presidente de Coalición Canaria en Tenerife, Francisco Linares, poner el grito en el cielo con esto, decir que no apoyan para nada a este borrador o este plan que está en exposición pública o en periodo de alegaciones. Pero es que el Partido Popular también enviaba nota de prensa esta semana, el Partido Popular de Tenerife, diciendo que las cosas no pueden hacerse de esta manera, ¿no? Un poco lo que se deja caer, entre otras, es que el proceso participativo no está siendo del todo eficiente. Ha sido tal la cantidad de alegaciones que se han presentado que se ha tenido que aumentar ese periodo de alegaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo como resumen, muy resumen de todo, quiero que todos recordemos que el Parque Nacional del Teide es lo que es, porque el ser humano es parte de ese ecosistema también. Y lo dejamos ahí, ¿no? Que todo tiene que tener su equilibrio, está claro, pero el Parque Nacional del Teide es lo que es, porque ha tenido uso histórico y prehistórico por parte de los seres humanos y del resto de fauna y flora que existe ahí, ¿no? Y quiero poner el ojo sobre un asunto que se nos está pasando por alto. Y es el de las abejas, pero no el de cualquier abeja, el de las abejas negras canarias. Si no hay abejas negras canarias, no hay polinización para nuestra flora autóctona. Y eso es muy sencillo de entender por parte de todos. La abeja canaria es la única que tiene la capacidad de polonizar nuestra flora. Si lo que hacemos es meter abejas que no son de la isla, que compiten con la nuestra, que no permiten tampoco que otros insectos o animales puedan acercarse a esas plantas para polinizar, el problema no es el impacto humano en el Parque Nacional del Teide. O, bueno, tal vez sí por la no planificación. En fin, que me estoy enrollando como una persiana, Valentín Correa. O sea, tenemos a los partidos en la oposición en esta isla diciendo que de PRUX nada de nada. ¿Ustedes cómo lo ven en Nueva Canaria? Bueno, nosotros estamos analizando no solo el PRUX, sino el proceso participativo, que entendemos que es lo más importante ahora, ¿no? De este borrador que se ha puesto a exposición pública, como bien decías. Y, bueno, dentro de ese análisis, nos manifestaremos evidentemente, pero entendemos que lo que hay que poner en el foco de esta cuestión es la necesidad de regular, y yo creo que ahí coincideremos todos, es que es importante regular el uso de este parque, que además hay que recordar que en el 2007 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que además significó este parque como único en el mundo, o sea, como un espacio en nuestro territorio que tiene una singularidad única en el mundo. Partiendo de esa base, entendemos que es lo más importante, la preservación y la regulación, digamos que las normas ya han caducado, no están adaptadas a una realidad, a más de 4 millones de visitantes, donde casi el 90% anda por ahí, el porcentaje accede con vehículos privados, 50 o 60, 40 vehículos de alquiler y vehículos privados, o sea, vehículos propios, y además combinando lo que es el turismo con el residente, de que entendemos que el PRU debe también, digamos que generar una diferenciación de quien nos visita o el residente. A men de lo que hablabas también de los usos, porque esto es muy amplio y yo creo que debemos analizarlo por partes. Lo que sí animamos, y así lo hemos visto con quienes hemos hablado, organizaciones ambientales, practicantes de deportes federativos y demás, federados, es la necesidad de alegar un documento que tiene luces y sombras, y sobre todo porque no define claramente determinados usos o determinadas infraestructuras. Por ejemplo, a nosotros nos preocupa mucho... Ojo, sí, se ha anunciado esta semana, perdona Valentín, pero así damos el dato, se ha anunciado esta semana que se tiene en consideración la construcción de tres lanzaderas en tres puntos distintos de la isla de Tenerife. Eso es quitar, entendemos, no sé, igual nos equivocamos, quitar el colapso de arriba para llevarlo a otras zonas. Es que a nosotros eso sí nos preocupa. Bueno, nos preocupa a todos. Y primero, ¿cuánto dinero va a costar eso? Hablan de 90 millones de euros. El impacto medioambiental de eso, porque, por ejemplo, una lanzadera en Vilaflor que no tiene impacto ecológico, eso. Y no está evaluado tampoco, o sea, no hay una evaluación de impacto ambiental, de impacto paisajístico. Entendemos que una macroinfraestructura, sobre todo la del portillo, es la que nos da mucho que pensar y, sobre todo, nos ha puesto un poco sobre la alerta de si es necesario una infraestructura, además, no está evaluada desde el punto de vista ambiental, pero una macroinfraestructura en el portillo donde concentraría todo el tráfico del valle, de la zona, del área metropolitana, de quienes acceden por la esperanza. O sea, esto tiene claros y oscuros, y en esta parte encontramos bastantes oscuros. Entendemos que una macroinfraestructura, amén de la que ya hablabas, la de Vilaflor o la de Chío, también planteaban allí, entendemos que ese tipo de macroinfraestructura, si además contar con los municipios, porque al final eso va a generar ahí un colapso, por ejemplo... ¿Era algún problema urbanístico? Exacto, la asociación Teleforo Bravo y Juan Coello planteaba que a lo mejor ese tipo de infraestructuras no se hicieran en el portillo, sino se llevaran a otras zonas más próximas a los municipios, porque además generaría un impacto económico positivo. O sea, eso está como muy en verde, y no lo entendemos bien. Amén de los usos, porque hemos hablado también con organizaciones de practicantes de deporte, federados y demás, y también hay incluso en la propia redacción del PRU, hay digamos que confusión de qué se va a permitir, qué no... Hombre, con declaraciones de representantes del gobierno de Canarias diciendo que el Teide no está para correr... Nosotros lo que sí creemos es que hay que agotar los procedimientos, es decir, ahora hay un procedimiento participativo que se ha llevado hasta el 22 de julio, creo que es, y hay que agotar, y además hay que invitar a la participación, porque es participativo y además es un documento que no puede pasar por alto ni lo más mínimo en cuanto, hablabas de usos como la apicultura o la propia, la explotación cinegética, a qué controlar las especies invasoras como el conejo y el muflón, que hacen mucho daño a especies endémicas en el propio parque. Bueno, yo creo que hay muchos claros y muchos oscuros que queremos poner en el foco también. Alternativa, este es un proyecto que el gobierno de Canarias le pide a la empresa pública GESPLAN, GESPLAN plantea tres alternativas, alternativa cero, no hacer nada, alternativa uno, digamos, moderada, alternativa tres, podríamos decir intervencionista, prohibicionista, ¿qué hemos elegido? La prohibicionista, es esa la prohibicionista la que está en este momento en exposición pública. A ustedes, por ejemplo, desde un municipio turístico como San Miguel, también les tiene que afectar esto de cómo se regula lo del parque, además de que ustedes tendrán una idea propia como ciudadanos. ¿Cómo ves tú todo este lío de la planificación en el Parque Nacional? Hombre, yo creo que nuestro presidente lo dejó bien claro en la rueda de prensa que dio. Yo recuerdo cuando lo acabas de nombrar hace tres meses la portada de ustedes, yo estaba también en esa tertulia cuando lo hablamos y dejamos bien claro un poco que sí, que había que haber una regulación del uso y de la gestión, pero que a ver cómo se iba a hacer, porque si iba a ser de espaldas a la ciudadanía y sin un proceso participativo de todos los agentes, sociales, económicos, etc., pues obviamente ya salíamos mal de entrada. Obviamente es lo que ha sucedido, finalmente no hay un proceso participativo. Los técnicos han regulado, han hecho este plan, y hay una cuestión que es irregulable y son los sentimientos de los tinerfeños. O sea, el TID ya nosotros lo tenemos arriesgado como un sentimiento y eso sí que es imposible de regular en un papel. Y eso se regula de una manera muy complicada, pero hay que sentarse en una mesa, como decía mi presidente, y dialogar. Decía que hay 14 municipios que comparten el Parque Nacional del TID. Hay muchos que no lo compartimos, pero que pasan por nuestras carreteras innumerables turistas. Entonces partimos de una situación ya mala, porque no se ha tenido en cuenta el sentir de los tinerfeños en este plan. Básicamente a nosotros lo que nos llega es que la gente no quiere que esto se convierta en Timanfaya, en Lanzarote. Y es un poco la idea que ronda en la ciudadanía. Esa es la alarma que hay. En aquella tertulia yo lo expresé bien claro, que al final había que tener un plan que regular un poco eso, pero porque había habido una dejadez terrible. Exacto. O sea, había una dejadez de que no hay seguridad, de que no hay vigilancia, del abandono que sufren las instalaciones. Antes sí lo había habido. Y las infraestructuras que tal. Y esto es un debate que antes no había existido. ¿Por qué este debate está ahora? Pues por esa dejadez que ha habido. Por esa mala gestión, por decirlo de alguna manera, esas infraestructuras abandonadas, que no haya el puesto de la Guardia Civil, que el plan esté ocho horas al día nada más, el resto no hay nadie allí vigilando el parque. Que sea la policía local de la Rotava la que tenga que subir cuando hay denuncias. Es decir, todo eso ha sido una dejadez de vigilancia, de gestión, de mantenimiento y de conservación, que ahora, pues bueno, como no ha habido eso... Hace diez años no ha pasado. Exactamente. Entonces, ahora ha surgido la necesidad de tener un plan. ¿Vale? Estamos de acuerdo con que haya un plan que regule todo esto. Independientemente de que se podía... Además, porque las competencias son nuestras ya en este momento. Se podía gestionar todo eso que acabo de decir de otra manera. No es el Estado el que gestiona el Parque Nacional. Exactamente. ¿Es que ahí hay una coincidencia o no? En el tiempo. Entonces, yo creo que nuestra portura es clara. Es decir, vamos a centrarnos a hablar, porque esto no es un plan que tenemos que sacar corriendo en un mes. No es participación ciudadana dejar ahora en exposición pública para que la gente alega lo que tenga que dar. Ahora, eso iba a pasar desapercibidos y hay medios que no hablamos de este asunto, ¿eh? Que también hay que decirlo. Entonces, yo creo que esto era para sentarse entre todos. La gente no se lee el... Con este borrador, y yo no digo que no sea este o no, pero con este borrador, antes de sacarlo a exposición pública, haberse sentado y ver, como bien decía Valentín, las cosas claras y las cosas oscuras. Y cuáles son... Y que un poco... Defina un poquito más las cosas. Y con ese documento de GESPLAN, que estaba ese acceso público en la web del Gobierno de Canarias y que ustedes ven ahora mismo en pantalla, bueno, da tres alternativas. Se tendrá que explicar políticamente por qué se ha optado por la más prohibitiva, vamos a decirlo así, ¿no? Juan Carlos, como ustedes en el Partido Popular mandaban nota de prensa, además, en la jornada de ayer, de ayer, ¿no están contentos ustedes con esto? No, en absoluto. Aquí se han dicho muchas cosas que creo que son claves. Lo último que acabas de comentar, lo de GESPLAN, obviamente son tres alternativas y desde el punto de vista político se toma una decisión que es usar la alternativa más intervencionista. Comentabas también al principio, y me quedo prácticamente con eso, que el Parque Nacional y los tinerfeños hay una relación con el ser humano, como decía Lot, hay un sentimiento, yo creo que eso no lo pone en duda, el Parque Nacional es más que un parque para los tinerfeños, es un sentimiento, forma parte de nuestra propia naturaleza como individuo, y se ha hecho un plan de regulación sin contar con los tinerfeños. Ya de entrada hay un problema grave, ¿de acuerdo? en la forma como se ha procedido, por eso es que el Partido Popular ha sido muy claro y contundente, hay que retirar este plan, ¿de acuerdo? Entonces se puede hacer un plan sin contar previamente con la gente. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el parque necesita una regulación, que hay que conservarlo, que hay que mantenerlo, que hay que protegerlo, que hay que cuidarlo para las generaciones futuras, pero lo que plantea el plan no es una regulación de su uso, sino una prohibición para que nadie acceda al Teide, para que nadie suba al Teide, para definir que los usos prácticamente están totalmente restringidos. Cuando dicen que el parque no está para correr, en el fondo lo están diciendo un poco en serio, ¿no? No está para correr, no está para entrar, no está para subir, está simplemente para poner una verja que es lo más fácil y así se cuida máximo el tema. Todo padece yo, independientemente de que todos estemos de acuerdo con la regulación, ya sabemos lo que significa prohibir, lo estamos viendo Barranco de Masca, lo estamos viendo Enteno, ya se está empezando a hablar en Ganaga, vivimos en un territorio donde casi la mitad está prácticamente protegido, pues obviamente tampoco lo que pretendemos es que nos concentremos solamente donde está permitido y el resto no sea ni siquiera posible visitarlo. Yo quiero destacar dos cosas, nada más. Cuando Valentín habla de que invita a la gente a que participe y todo lo demás, totalmente de acuerdo Valentín, pero no es un proceso participativo lo que está ahora, es un tiempo reglado que establece la ley, pero que no es participación ciudadana. Esta es una lucha que yo tengo constantemente, en la participación es la administración la que busca a la gente para que participe, no plantea una propuesta para que después la gente haga la acción. La participación la hizo GESPLAN. Claro, ya efectivamente, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha fallado en este plan de regulación? que lo que se está haciendo ahora, el acercamiento que están teniendo todas las formaciones políticas con todos los agentes, con todos los sectores, se tenía que haber hecho antes por parte del gobierno de Canarias, con todos los sectores, ¿de acuerdo? De manera de que saliera un plan, yo no digo que totalmente consensuado, pero que no sea tan drásticamente opuesto al interés general como el que se ha planteado. Y en segundo lugar, es cierto que la coalición Canarias se ha pronunciado ayer prácticamente, vamos a ver, hay que reconocer que el alcalde de La Orotava siempre ha apostado por cobrarle a la gente por entrar al parque, ¿de acuerdo? Y ayer estábamos hablando de que coincida a los turistas, bueno, no sé, vamos a ver, pero bueno, en todo caso, quiero agregar una cuestión, porque además yo fui muy claro en el programa pasado cuando le pedía corresponsabilidad al Partido Socialista por estos informes que se han presentado de auditoría y todo lo demás, pues también se la tengo que pedir ahora mismo también a la coalición Canaria. La coalición Canaria ha cogobernado con el Partido Socialista durante las últimas décadas prácticamente. Y aunque todos sabemos que prácticamente las responsabilidades en este tipo de cosas han descansado en el Partido Socialista, también la coalición Canaria ha estado ahí compartiendo ese tipo de decisiones. Prácticamente todo esto viene, Balbuena por ejemplo ha estado las últimas décadas por un lado en el Cabildo, ahora está en el gobierno de Canarias, pero no nos olvidemos de que el gobierno de Canarias este, que es el que está proponiendo este plan, es el mismo que hace menos de unos meses quería, no sé si el verbo es adecuado, el turificar, ¿no? O el turistificar los charcos de Pleamar, ¿no? ¿De acuerdo? o que han sacado informes favorables para por ejemplo lo que se está haciendo en el Portido y su propio equipo en el Cabildo ahora lo está poniendo en duda y está volviendo otra vez a revisar. O sea, es el mismo gobierno que ha faltado una gestión impresionante prácticamente como en el Parque Nacional del Teire que justamente por esa falta de gestión es que la única ocurrencia que pueden tener ahora es que, bueno, como no ha gestionado, como se ha deteriorado, como ha pasado lo que ha pasado, pues lo que voy a hacer es una cosa, no voy a gestionar mejor, lo que voy a hacer es prohibir y eso es prácticamente por eso que prácticamente el Partido Popular se ha sido contente y se dice hay que eliminar, hay que dejar esto atrás y plantearlo desde nuevo, desde cero, haciendo partícipe de verdad a las entidades que corresponden. Por alusión a comentar a unos temas. Es cierto que nuestro presidente, alcalde de la Rodada también, siempre ha abogado porque hay una diferenciación entre los turistas que visitan el parque y las personas residentes en Tenerife. jamás ha oído de su palabra decir que se quiere que se cobre a los residentes, eso no lo ha dicho nunca, ni es su intención, la intención es que los gastos de mantenimiento, los gastos de conservación, toda la gestión medioambiental, los estudios que se tengan que hacer allí, eso puede estar perfectamente sufragado con una tasa de turismo, una tasa turística que no tiene por qué cobrarse incluso en el TEIDE, se puede aplicar un euro simplemente a los coches de alquiler, simplemente, fíjate que cosa más fácil, cuánto es un euro diario a 30.000 coches de alquiler que hay aquí, eso supone más de un millón de euros anuales, con eso no nos da para poder gestionar el mantenimiento, la conservación del TEIDE, yo creo que es suficiente, el no tener esas ideas es lo que ha provocado que estemos ahora con un plan de regulación que ahora mismo la isla de Tenefe no quiere. Quiero darle turno a Valentín, pero, ¿y ustedes cómo ven eso de la construcción de tres lanzaderas? Bueno, lo que decía Valentín, la del portillo, que decía más poderosamente la atención, es un macro centro comercial, una locura, aquello no es prácticamente un, yo creo que no es, o sea, prácticamente aquí se han presentado, para mí es una ocurrencia, prácticamente el de establecer tres lanzaderas como se ha establecido, no es la solución, creo que se ha puesto ahí sobre la mesa a ver qué es lo que planteaba la gente y cómo lo ha dicho, pero prácticamente es que no hay por dónde agarrarlo, definitivamente, ¿de acuerdo? A un minutito estamos de acabar este primer bloque, pero sí que hay que recordar que, y hacemos que Valentín cierre el asunto, bueno, Pedro Martín sí que se ha pronunciado sobre esto, dice que, hay que poner sentido común y un fisquito de cabeza a todo esto. Valentín, ¿tú esto cómo lo lees? Pues bienvenido a ponerle cabeza a este asunto, pero hay que poner muchas cabezas, que es lo importante, o sea, que sea un, digamos, que una, que sea representativo, esas cabezas estén bastante representadas y sobre todo diversificadas. Y yo quería puntualizar algunas cuestiones, porque además no lo digo yo, sino, por ejemplo, lo comentaba el otro día en una entrevista que pudimos ver de Jaime Cueyo de la organización Teleforo Bravo, él se hablaba, ellos se hablaban de que se habían consultado a determinadas asociaciones o organismos en el proceso de redacción. Lo que ellos criticaban era que no se habían recogido o sea, todas sus, digamos que, no alegaciones, porque no eran sus herencias. Sus herencias, exacto. Entonces, también animaban, como lo hemos hecho nosotros, a participar ahora, o sea, porque hay un proceso participativo y porque entendemos que también hay que respetar los procesos, aunque no nos gusten, no nos gusten, digamos que lo que se está intentando alegar, porque es que si no entraríamos en un, digamos que en un bucle de anarquía pur y dura, es decir, cuando algo no nos gusta que lo quiten, cuando algo, no, no. O sea, lo que hay que hacer es alegar todo lo que haya que alegar y además el trabajo de los medios de comunicación es fundamental en esto porque han puesto esto en el candelero, lo han puesto en el foco y es de ahí donde tendremos que decidir si lo que sale nos gusta o no. Es decir, porque si no respetamos los procedimientos, al final esto será sírvase usted como quiera y nunca eso termina siendo justo, aunque no nos guste, pero es verdad que lo que tenemos que animar es a que se alegue y digamos que se debata y si lo que sale al final no nos gusta, entonces ya nos manifestaremos que hay tiempo para eso, entendemos, y simplemente con el punto que hablabas de las lanzaderas y de lo del portillo a nosotros sí que nos preocupa porque además no se produce una descarbonización efectiva porque al final lo que estás haciendo es simplemente cambiar de lugar el uso pero al final hay que llegar con vehículos hasta ahí. Bueno, estas palabras a las que nosotros hacemos referencia las ven ustedes recogidos en este recorte de Canarias ahora que a su vez lo recogen de Europa Press que a su vez lo recogen de una entrevista en la cadena COPE en la que Pedro Martín dijo que como mejor estaría el Parque Nacional sería con que no entrara nadie. Efectivamente. Bueno, aquí nosotros esa es la cabeza que le iba a echar. Esa es la cabeza pensante y la que... Esa es la única cabeza por lo que veo. Y entre todo el mundo. Pero hombre, no sé, si es haciendo una puntualización a lo que decía Valentín, es cierto, si los medios de comunicación no nos fijamos en esto que es lo que nos hubiéramos encontrado dentro de un mes y medio o dos meses los ciudadanos y las ciudadanas de la isla de Tenerife pues que nos quedamos sin Teide directamente. Es que, perdona, bueno, no tenemos tiempo pero por eso que yo distingo muchísimo entre el proceso de participación y lo que es un sistema arreglado de tiempo. Cuando a mí me presentan un proyecto para que en los tiempos arreglados presente algún tipo de alternativa yo puedo presentar una enmienda para que el horario no empiece a las 8 de la mañana sino que empiece a las 7 o que termine a las 6 en lugar de las 5 pero oye es que esto no hay por dónde agarrar el plan entonces prácticamente mi enmienda es retirarlo y hágalo de nuevo porque es que no tiene ni pie ni cabeza. No hay participación ciudadana. No sé y ténganse en cuenta la otra alternativa no las tres porque una era no hacer nada. Efectivamente. A lo mejor es el tiempo de que nos fijemos en la primera alternativa de este plan no sé. Ahora es tiempo de que nos fijemos en los anunciantes de Canal 10 Televisión y enseguida volvemos con más aquí en La Tertulia. ¡Gracias!